Bienvenidos a La Alquimia del Chef, yo soy Rómulo Hidalgo y hoy vamos a hacer un rico pollo a la campesina. Sí, pollo a la campesina, ¿por qué campesina? Bueno, porque tenemos primero para acompañar unas papas rústicas que van a estar fritas, rústicas con conchas y van a estar espolvoreadas con pimentón seco molido. Además el pollo va a estar salteado con champiñones, cebollín, ajo porro, céleri, todo así bien rústico como si saliéramos del huerto con las cosas a meterles en un sartén y a darle unas vuelticas. Es un plato bien rápido, sencillo, fresco. Vamos a mostrar una técnica para hacer las papas fritas a la campesina que ustedes se van a dar cuenta la diferencia entre una papa frita y una papa frita a la campesina que es del cielo a la tierra la diferencia. Así que bien, ya ustedes saben que tienen que tener a la mano su libreta de La Alquimia del Chef para tomar nota de los ingredientes que vienen a continuación. Bien, ya ustedes tienen su libreta a la mano y tomen nota de los ingredientes que vamos a usar en esta receta de hoy de pollo campesino. Bien, para el pollo, un filete de pollo puede ser pechuga, muslo, es más, si no tienes pollo puede hacer carne salteada, con vegetales va a quedar igualmente genial. Un filete de pollo. Tengo pimentón amarillo y pimentón que tiene dos colores, rojo y verde, ¿verdad? Para que haya un colorido en ese plato. Tengo el polvo de pimentón seco, esto es pimentón ahumado y seco, paprika puedes conseguir. Tengo champiñones frescos, tengo ajo porro, tengo cebollín y céleri fresco. Voy a usar los tallos del céleri para el salteado y las hojas del céleri frescas después para terminar el plato que le van a dar un aroma bien interesante. Este plato va a estar súper fácil de hacer, es un salteado. Bien, ahora sí vamos a disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, cocinar. Bien, ahora sí venimos a cocinar. Vamos a hacer primero que todo las papas. Estas papas campesinas tienen una modalidad para hacer que es que se fríen dos veces, se fríe la primera, se deja enfriar y después se vuelve a freír justo antes de servir. Eso hace que ellas queden cremosas por dentro y crujientes por fuera y se cocinan con todo y su concha. Bien, generalmente se le pone una especia, romero, orégano, ajo en polvo, en este caso yo voy a usar pimentón en polvo y se cortan en forma de canoas, ¿verdad? Gruesas. Bien, sencillo. Así las picamos y aceite caliente. Es necesario para esto sí ponerlas a freír en abundante aceite. Bien, aceite bien caliente, sumergidas totalmente en el aceite. Esa es la técnica. Mientras que ya se van friendo su primera vuelta en la fritura, vamos a ir, yo tengo acá un sartén caliente y voy a ir picando todo lo que voy a necesitar para hacer el salteado. Pimentón en julianas. Para este plato pueden ser unas julianas bien gruesas. De esta manera los ingredientes se van a ver. El pimentón rojo. ¿Vieron? Julianas bien gruesas. Vamos a ir poniendo acá. Lo que vamos picando. Esto es más vegetales que pollo en sí. ¿Verdad? Pero, uff, me encanta cuando son así. Por ejemplo, el ajo porro, vamos a cortarlo en corte sesgado para que se mantengan las rueditas, pero que se vean alargadas al mismo tiempo. Vamos a cortarlo sesgado. Y aquí puedes meter la parte verde y la parte blanca del cebollín sin ningún problema. El celery, igual. Voy a retirar las hojas del tallo. Las hojas después las puedo usar para decorar. Y también lo voy a picar sesgado. Bien. Y los champiñones simplemente los voy a picar en cuartos para que no se me pongan tan pequeños. Yo voy a poner un toque de aceite de oliva en el sartén. Y vamos a poner primero, yo siempre pongo primero todo aquello que es familia de la cebolla o del ajo. Y salteamos. Vamos a poner los champiñones acá. Mientras que eso va agarrando, haciendo su sofrito, entonces yo voy a ir picando la pechuga de pollo. Igual la voy a picar en tiras. Yo tengo una pechuga fileteada. Tú puedes usar pechuga de pollo, muslo de pollo, puedes usar carne, puedes usar cerdo. Con cerdo esto quedaría fenomenal también. ¿Vieron? La pechuga en tiras para que vaya igual que los demás ingredientes. Ya allí están dorando los ingredientes. Lo primero que puse, que fue el céleri, el ajo porro y el cebollín. Y ahora voy con los pimentones. Y con los champiñones. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle un toque de sal. Y vamos a agregar el pollo. Ya vieron que el pollo en este plato es un ingrediente más. Como el pimentón, como la cebolla. Yo le llamé al plato pollo a la campesina. Ok. Como esas papas van a llevar paprika, entonces yo voy a poner paprika allí también para que tenga ese gusto. Voy a dejarlo allí un momentico. Voy a retirar las papas del sartén y de la olla y las voy a poner a enfriar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Ya yo tengo las papas acá. Las voy a dejar que enfríen un poquitico. Ellas están, aún no las toque, están aún un poquito duras al centro. Eso va a cambiar cuando le vuelva a dar el último santeado, la última freída. Para hacer eso, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar todo lo que está aquí, voy a despejar, voy a poner mi plato ya para servir porque es lo último que vamos a hacer. La papa a un toque de fritura y después al plato para comer. Bien, ya las papas han reposado. Ahora voy a darle la segunda vuelta para refreírlas, aliñarlas y servir este plato ya. Ustedes vieron cómo las papas, una vez que se ponen a freír, la segunda vez se inflan. Eso es que se le despega la capa frita primero de todo lo de adentro que queda cremosito. Ese es el efecto que se quiere en la segunda freída de estas papas. Me encanta, creo que son la manera preferida de comer papas. Ahora sí, vamos a retirarlas. Es rapidito, estos son 30, 40 segundos y ya. Ahora sí, una vez que las tengo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un salteadito para ponerle sal y paprika. Recuerden, en casa lo pueden hacer con la especia que tengan a la mano o de su preferencia. Bien, llega el momento de servir este plato. Miren qué belleza los colores, el contraste de colores que tiene esto. Uf, me parece genial. Bien, y ahora vamos a ponerle las papitas. Vamos a hacerlo con la mano mejor. Y así. Ahora, había dicho que tenía unas ramitas de celery o apioespaña. Yo creo que esto ya quedó listo así, con uno solo. Suficiente, sencillo. Tiene buenos colores, bonito, amarillo, crocante. La concha de la papa ya es decoración, el verde, rojo, los champiñones regaditos en el plato. Ya yo lo que estoy es con ganas de probar esto, de comérmelo, porque de verdad se ve estupendo. Este plato campesino es alusivo a el páramo, frío, producción de alimentos, sentado, una vista amplia, animalitos, verde. Me encanta, me encanta. Voy a imaginar que estoy ahí para disfrutar esto. Vamos a ver a qué sabe. Voy a probar champiñones increíbles. De verdad que las papas fritas a la campesina tienen un toque especial, algo totalmente diferente. Si nunca lo han hecho, háganlo y vean la diferencia de una papa frita normal a una papa frita hecha a la campesina. Es indiscutible que es mucho mejor. Y bien, yo voy a seguirme comiendo esto, voy a seguir probando este plato. Les digo a ustedes, recuerden siempre ver a la Quimera del Chef. Estén pendientes con su libreta en mano para tomar nota de las recetas y los ingredientes que usamos. Sigan conmigo siempre. Chao. 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 Chao.